Y rojo el lente, me siento ausente Por la pérdida y un amor Y rojo el lente, me siento ausente Por la pérdida y un amor Miles de recuerdos pasan por mi mente Tú te fuiste, si mantengo rojo el lente Por andarte acelerado me choqué de frente Quizás me olvidaste pero en mi vida Tú sigues ausente, me falta el corazón Me haces falta y por eso esta canción Por eso pienso en ti cuando escribo en un renglón Quizás no fui el mejor pero tampoco fui el peor No quiero que te alejes de mi vida No encuentro salida en esa arida triste agonía Pensando en ti a cada rato Y en mi garganta tengo un taco Las promesas se las lleva el viento No debí confiar en ti Pero de nada me arrepiento Y ya no vengas con argumentos Debí ser hijo de puta Eso me lo enseño el tiempo Las heridas sanan pero el recuerdo perdura Un loco rebelde no le encuentran la cura Se mezclaron los sentimientos Con una aventura y vivo tomando ron al corte De la locura fuese una gran tentación Viví de ilusión Se me rompió el corazón Uno hay veces gana Pero hoy fue el perdedor Pero mío no fue el error Estar solo es mejor que pecar por tentación Y alejarme de ti Esa fue mi mejor opción Esa fue mi mejor opción Tengo rojo el lente y ya se pierde mi mirada Aquí recordándome de todas las cagadas En un laberinto creo que me perdí Por más que busque la salida No la encuentro al fin ni al cabo Encuentra la salida dura Por más que allá no salgo Lo su te paras con dudas Aquí no hay día malo Tú ni no te haces tus días No hay día oscuro No, si es marica Esa es la realidad Una cual verdad Me enamoré de una diabla Nada más Lo pude maldecir No lo puedo corregir Maldigo la hora en que te conocía Y rojo el lente Me siento ausente Por la perdida Y un amor Y rojo el lente Me siento ausente Por la perdida Y un amor Maldigo la hora en que te conocía Maldigo la hora en que te conocía Maldigo la hora en que te conocía